Un suelo maravilloso, un suelo volcánico, que nos hace tener sabores completamente diferentes, no son los mismos en Guatemala que en Europa, porque tenemos azufre y tierra volcánica, que nos da mejores sabores. Definitivamente. Por eso es que nuestros sabores son diferentes. Y el tiempo se nos acabó, yo quiero agradecerte Sandra, haber estado aquí con nosotros de todo corazón, compartiendo los sabores y todo el conocimiento. No, a ti muchas gracias, y yo te traía un libro que lo editamos en el año 2012 con el doctor Barrientos, Tomás Barrientos, con el doctor Luis Villarán Leu, se llama Raíces Mayas, que nos gustaría que todo el guatemalteco tuviera la oportunidad de leer. Es un libro que se da gratis, lo pueden bajar gratis de la página de internet de INGUAT. ¡Ah, qué genial! Lo importante es no solo cocinar, sino que saber por qué los sabores de nuestra comida. ¡Qué belleza el libro! Pero es una joya para que lo busque entonces usted también, y por supuesto toda la información y toda la investigación que han realizado. ¡Felicitaciones, Sandra! No, gracias a ti por dar ese valor a nuestra gastronomía, que se está perdiendo mucho por la cocina de autor. Soy enemiga número uno de la cocina de autor, con todo respeto, en mi gastronomía, pues en la gastronomía de mi país. Porque a veces nos cambian un simple rellenito, nos lo cambian como pastel, y yo estoy acostumbrada a rellenito a esa bolita que yo muerdo y que me salen frijoles, a eso estoy acostumbrada yo. Pues muchísimas gracias, de verdad, felicitaciones por el libro a los tres, y hay muchos otros que se han hecho resaltando los sabores, resaltando las historias de nuestro país. Vamos con una última cápsula y regresamos para despedirnos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Y de esta manera despedimos este programa. Ojalá lo haya disfrutado mucho. Ojalá usted se proponga también rescatar, recuperar, disfrutar en familia estos sabores de Guatemala, que hay tantos. Además, gracias a todos los chefs, a todos los profesionales que hoy nos han acompañado y que nos han dado tanto para saber y para sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Gracias. Guatevisión presentó Gracias. Gracias. Gracias.